nací en una familia cristiana y a los cuatro años de edad el Señor me dio una experiencia en la cual Él me reveló que yo sería un profeta esta revelación fue siendo descubierta al ir pasando los años no tuve un padre cristiano que pudiera traerme este tipo de revelación mi padre era una persona que se desvió en la vida tomó caminos de alcoholismo al final de sus años Dios lo alcanzó pero fue mi madre la que me guió en los caminos del Señor por tanto Dios fue el que intervino y me trató como padre y me dio el mensaje de que yo sería un profeta en el contexto en que yo vivía y en los años cuando yo tenía cuatro años ya pasaron más de sesenta años ya pasaron entonces más de sesenta años por lo tanto fueron muchos años atrás por eso fueron muchos años atrás no se hablaba de profetas no se hablaba de apóstoles no se entendía nada concerniente al ámbito profético todo se relacionaba con la Biblia todo se relacionaba con la Biblia con aquellos hombres del Antiguo Testamento con aquellos hombres del Antiguo Testamento y con los primeros discípulos y con los primeros discípulos por lo tanto yo crecí guardando en mi corazón guardando en mi corazón experiencias con Dios experiencias con Dios que no entendía y me fueron siendo reveladas cuando ya yo era un evangelista muchos tiempos de oración muchos tiempos de ayuno largos periodos de ayuno provocaron que yo fuera entendiendo al principio creía que las experiencias era que Dios me entregaba a mi país pero desde una perspectiva evangelística y en realidad hice una tarea muy grande a nivel evangelístico formamos un equipo con el que recorrimos toda la nación y ahí nos percorremos toda nuestra nación y predicamos el evangelio en todo lugar primero lugares pequeños después lugares grandes hasta cerrar un ciclo en el año 89 con la cruzada más grande de la historia más de 140 mil personas en una sola reunión milagros de todo tipo y cuando yo pensaba que se abría para mí el mundo evangelístico y ahí cuando yo pensé que el mundo evangelístico tenía sido abierto para mí yo representaba una generación que estaba emergiendo que estaba naciendo hace o en el año 89 ya pasaron muchos años ya pasaron muchos años por lo tanto yo representaba una generación de evangelistas que no era la que prevalecía en aquellos días hoy los hombres que tomaron América Latina como evangelistas ya cumplieron 80 años o más yo era una nueva generación y cerrando un ciclo con cruzadas tan grandes yo pensaba que lo que me esperaba era el ámbito internacional ya estaba viajando a otros países ya estaba teniendo actividades en algunos gimnasios y estádios pero esta cruzada del año 89 fue extraordinariamente poderosa yo me preparé con 14 días de ayuno no comí nada durante 14 días y en una de aquellas noches el Señor me dio una revelación yo me miré en la plataforma de esa cruzada el último día y yo tenía una copa de oro en mi mano y yo la derramaba sobre la tierra y entonces yo decía estas palabras hasta ayer les hablé como un evangelista a partir de hoy les hablo como un profeta yo falo a ustedes como un profeta esto es lo que yo vi y eso es lo que yo vi este es el sueño en medio de un ayuno este fue un sueño que yo tuve en medio de ese jesu el último día de la cruzada el último día de la cruzada con más de 100 mil personas allí con más de 100 mil personas allí yo tomé una copa yo peguei esta taça no era de oro era de bronce era de bronce tenía aceite ella tenía azeite y yo la derramé sobre la tierra y ahí yo derramaba ella sobre la tierra el líder religioso católico había estado allí cinco años atrás un lugar para reunir a cientos de miles un lugar para reunir más de 100 mil personas mi país había sido pactado por este religioso y ese día por la tarde yo estaba derramando el aceite para romper el pacto religioso que había sobre mi nación entonces yo solté el aceite y yo dije estas palabras hasta anoche les hablé como un evangelista a partir de hoy les hablo como un profeta y cuando solté el aceite los milagros empezaron a ocurrir en toda la multitud tal y como yo lo había visto en el sueño pero después de cerrar una cruzada con más de 100 mil personas usted pensaría que yo iba a ir a las naciones haciendo cruzadas de ese tamaño y a partir de ese domingo nunca más nunca más nunca más hice otra de ahí en adelante todas las invitaciones y todo lo que hice fue como un profeta entré directamente al ministerio de profetas en abril del año 89 yo ya había profetizado y me movía como un profeta local pero yo era un evangelista entré en el año 89 como un profeta de Dios y hasta el día de hoy todo lo que Dios hizo fue hacerme crecer para entender que Dios puede usarte para hablarle a una persona y cambiarle su vida que Dios puede usarte para hablarle a una familia y cambiar la familia que Dios puede usarte para hablarle a una congregación y cambiar el destino al pastor y a la congregación pero hacía falta algo en mí que me hiciera entender que Dios no sólo puede cambiar a un hombre a una familia o una iglesia sino que Dios puede usarte con una palabra que puede trastornarle la vida y los planes al diablo que Dios puede usarte con una palabra que puede cambiarle el destino a una ciudad o a una nación entera y yo necesitaba una experiencia y esa experiencia me llegó en el año 94 cuando Dios me habló y por causa de esa experiencia yo fui a los montes Himalayas yo fui a la India y llevaba doce profecías que yo debía declarar en una montaña alta y yo debía dejarlas enterradas en un lugar importante no tengo el tiempo para decirle todo simplemente yo profetice con cinco pastores de la India muy jóvenes que me acompañaron mi traductor y de gente errada la palabra esto tenía que ver con una transformación de la India la apertura de los medios de comunicación el crecimiento de las iglesias y la aparición de una generación que sería llamada la generación Josué un tipo de hombre y mujer en la India que sería especializado en romper todas las murallas del infierno en esta nación una nación de mil cien millones de habitantes yo profetice me vine para América y pasaron catorce años y Dios me habla estando en un congreso en Estados Unidos enseñando de guerra espiritual entonces Dios me dice debes volver a las naciones a las que te lleve en los años noventa lo primero que pensé es volver a la India ya había estado tres veces allí y pensé debo volver a la India pero perdí el nombre de todos los pastores todos los contactos los perdí y no los encontré de pronto Dios me trae un nombre a la mente el nombre es Shekar Kalianpul y yo dije este es este es el líder de los cinco empecé a buscar en la computadora a Shekar Kalianpul y lo veo en una pantalla de televisión con una mesa como de treinta metros y tiene peticiones de oración de todo tipo en la India nadie tenía programa de televisión los medios no estaban abiertos para la televisión pero ahora yo estoy viendo aquel hombre que está orando para la India con miles de peticiones y yo digo Señor la palabra que fue declarada se está cumpliendo traté de llegar a él pero no pude no conseguí para nada su número entonces yo dije Señor si tú quieres que yo vuelva a la India tendrás que hacer un milagro sábado por la noche regresé a mi país en la mañana llegué a predicar en la iglesia y tenía varios correos electrónicos impresos mi secretaria creyó que eran importantes y tomé el primero estaba en inglés yo podía entender lo que estaba escrito y él dijo amigo donde te han metido todos estos años queremos que vuelvas a la India para que veas con tus propios ojos como la palabra que profetizaste en la montaña se ha cumplido al pie de la letra queremos que vuelvas a la India y entonces abajo decía tu hijo y amigo Shekar Kalyampur yo dije Señor el milagro está hecho debo volver a la India llevé un equipo y vimos cosas sorprendentes en la India el país más pobre del mundo cuando yo fui ahora se ha convertido por profecía en una de las cinco potencias económicas emergentes del mundo en una de las cinco potencias económicas del mundo cuántos dicen aleluya yo entendí que era el tiempo de comenzar un proyecto que estaba en mi corazón yo dije ahora yo entiendo tengo la seguridad tengo la certeza tengo la convicción tengo la fe de que Dios le puede hablar a una nación como le habla a un hombre pequeña o grande como sea y la puede transformar completamente y el puede transformar completamente diga al que está a su lado yo no sé si tú crees en las palabras que Dios pone en tu boca pero hay profetas en casa hoy que saben que si hablan la palabra tu vida puede ser cambiada tu iglesia puede ser cambiada tu ciudad puede ser transformada y tu nación puede ser cambiada mueva su mano y dígale a quien está a su lado hoy vas a aprender que Dios puede hacerlo con 33 mil o con 300 o con solo un hombre de fe con solo una mujer de fe Dios puede cambiarlo todo cuando dicen aleluya toque alguno y dígale esta es una noche extraña esta es una noche extraña dígale esta es una noche extraña que sacó al profeta del mensaje que traía porque hay alguien aquí esta noche yo no sé quien es usted si es un hombre o una mujer si es un niño o un joven o un adulto pero Dios le quiere decir a usted esta noche que la profecía de Dios el llamado de Dios ese llamado de profeta ese llamado que está ahí adentro se va a activar esta noche a su máximo potencial porque vas a salir de aquí sabiendo hoy que Dios puede usarte para cambiar la vida a una persona pero le puede cambiar la vida a una nación levante su mano al cielo yo estoy bajo una carga poderosa es tan fuerte que no me la aguanto desde media hora antes de que me entregaran el micrófono ya yo estaba desesperado ya yo quería subirme aquí y quitar el micrófono oígame levante su mano hay algo que va a suceder esta noche hay algo que va a suceder aquí algo que va a suceder aquí y después de la India entonces yo dije es el tiempo es el tiempo de comenzar el proyecto activa naciones y nos llevamos a los profetas intercesores a todo Estados Unidos le dimos vuelta a Estados Unidos por tres veces le hemos dado vuelta antes de las últimas elecciones le dimos la vuelta las votaciones iban para allá y Dios las enderezó para acá levante su mano diga gloria a Dios dígale que está a su lado no lo entiendo pero cuando profetas llegan el diablo el diablo pierde el control de todo el diablo pierde el control de todo el diablo pierde el control de todo entonces después de activa Estados Unidos siguió activa Argentina y todo cambió en la Argentina levante su mano y a la nave a Dios entonces después de Argentina vinimos 18 días activa a Brasil y todo cambió en el Brasil y después de activa a Brasil Dios nos envió a mi esposa y a mí a Brasilia después de una inmersión fuimos a Brasilia entré directamente a los edificios que ahí hay y una semana después la justicia de Dios vino la justicia de Dios vino sobre Brasil y tengo que decirle como profeta de Dios que todavía la justicia de Dios está sobre esta nación eso significa que Dios traerá salvación y a otro le traerá juicio nadie escapará de la balanza de Dios levante sus manos al cielo después de eso llevamos 25 proyectos más después de eso activamos más 25 proyectos por todas partes donde usted no se imagina por todos los lugares donde usted no se imagina cambios extraordinarios mudanzas extraordinarias levante sus manos al cielo levanten bien alto sus manos al cielo Brasil todavía no has visto nada todavía no has visto nada de lo que Dios va a hacer contigo cuando Dios termine contigo la casa estará limpia para el mayor movimiento del Espíritu Santo que hayas tenido memoria ahora si yo fuera un pastor y un profeta de Dios me dice eso yo no me quedo sentado yo me quedo gritando y de pie porque vas a ver lo que nunca has visto alrededor en tu casa en tu iglesia en tu ciudad en tu nación en tu nación en tu nación